Música Tenemos sobre todo de Luis Alejandro Dos Santos Maracay, Estado Aragua Y es que en mi edificio, o sea, un incendio se originó en el cuarto de basura Si hubiese afectado el edificio, bueno, ¿quién pagaría estos gastos si esto se hubiese realizado? Muy interesante lo de Luis Alejandro Claro, porque afectaría a toda la comunidad en este caso Y cómo hacemos, Génesis, cómo nos vamos a meter la mano en el bolsillo ahorita Supongamos, es un incendio, él viene de Maracay Supongamos que la inundación del río de Limón le hubiera causado un daño a las áreas comunes Inundación del río de Limón más incendio Sí, entonces ahí está el tema de la prevención Frente a una inundación, un terremoto Nosotros tenemos, en otros países de Iberoamérica En otros países es obligatorio cuando se construye un edificio Y se comienza a protocolizar que haya un seguro Lo que se llama un seguro patrimonial Que es un seguro que nos permite que en una situación de conmoción social De inundación, de incendios, de terremoto Que también es una posibilidad Y nosotros tenemos allí una posibilidad De recuperarnos económicamente rápidamente Si hemos invertido en un seguro Eso es algo que tenemos que prever En otros países digo, es obligatorio Aquí es un tema de sentido común Nunca está de más meterse la mano en el bolsillo Reunir una locha y comprar un seguro Uno de estos seguros patrimoniales Además de paso aproveche y asegura tu apartamento Porque si hay un terremoto No es que nada más va a afectar a la estructura del edificio También tú te vas a ver afectado Es bueno hacerlo y hacerlo como paquete A lo mejor te entiendes con la empresa aseguradora Y logras un precio Una condición especial Incluso hacer alguna partida De pronto ahorita las circunstancias son un poco más complicadas Una partida dentro del condominio para algún tipo de emergencia Y tienen eso ahí como caca Pero esa reserva tiene que ser utilizando el valor referencial dólar Y utilizando algún instrumento que haya en el mercado Para tener esos dólares en una cuenta No tenerlos en la casa de un vecino Ahí también hay una cosita En el mercado ahora existen productos diferentes El extintor necesita que yo vea el incendio Y accione el extintor Pero hay unas especies de esferas Que venden que tú las colocas en diferentes lugares Y esa esfera cuando por el humo y por los gases Se da cuenta, por decirlo así De que hay un incendio Ella explota y lanza un producto Que apaga el incendio en 5 o 6 metros a la redonda Entonces si hay posibilidades La mente de los condominios debe ser prevenir Por eso el encuentro del mes pasado Se llamaba Prevención y Seguridad en los Condominios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!